Música Primero, ¿cómo te encuentras? Y pedazo de disfraz que te has currado. Muchas gracias. Llevo seis horas de preparación en mi casa, que es una barbaridad, con dos chicas súper majas de efectos especiales. Y la verdad que estaba súper en tensión, porque yo veía el súper disfraz que me estaba haciendo, pero claro, al ser mi evento, era como, necesito organizar un montón de cosas. Pero bueno, ya estamos aquí, ya podemos organizarlo todo, pero la espera mereció la pena, ¿no? Por detrás también se puede ver. Está fantástico. Fantástico. Horas que sin duda merecieron la pena, pero ¿cómo se te ocurrió primero? ¿Es algo que te plantearon o algo que planteaste tú? El evento yo siempre he sido como... ¿el evento te refiero? El disfraz primero. El disfraz, yo el disfraz tenía otro, dije yo, Eduardo para las tijeras. Te dije yo, seguro que todo el mundo va de Eduardo para las tijeras. Dije yo, viéndolo con un amigo, dice, este, Majibu. Dije yo, ¿qué? Vale, hablamos con una chica de efectos especiales y dijo, sí, pa'lante. Y el lunes fui a una costurera, me hizo todo el disfraz en 24 horas, y dije yo, pa'lante. Maravilloso. Y ahora hablemos del evento. ¿Cómo se ha decidido realizar este evento? También con muchos invitados VIP, con mucha gente también de mundo cinematográfico. ¿Y qué, cómo crees tú también que va a venir la gente? La gente se va a animar con disfraces muy currados tanto como el tuyo. A ver, para ser la primera edición, hemos avisado con tiempo, hemos enviado dos, siete, treinta páginas, con maquillaje, con peluquería, para que lo tuviesen todo muy claro. Para decirles, no más cutre, por favor. Pero aquí al final y al cabo la gente dice, no, es que lo he dejado por último momento. Yo creo que para la tercera edición, yo seré el peor de todos. Un sombrero de bruja y un escobar. Sí, de... Quizás va a venir así. A ver, a ver, he pedido que no me envíen los disfraces. Por ahí hay gente que ya me ha ido enviando cosas y, spoiler, Martita de Granada va a estar muy guay, la verdad. Sí, sí, sí. Ya solamente para terminar esto, me da mucha curiosidad. Lo del tema de la nariz, estás respirando obviamente por la boca, nada más porque no tienes el orificio. Respiro por la boca porque la nariz tengo encima dos algodones dentro, para que no se me haga una bomba de aire. Y oír, hago así. ¿Qué? A ver qué dice Coco, que no me entero, pero escucho un poquito, pero bueno, a ver. Me noto que has sido hasta ahora el mejor disfraz que he visto, así que enhorabuena, pásatelo bien y después veremos a los invitados a ver cómo vienen disfrazados. A ver qué tal, si soy el mejor o no. Yo no puedo ganar. Eres el mejor. Solo dos segundos, quiero saber, ¿recuerdas la primera vez que te disfrazaste? ¿Quién era? ¿Era para Carnaval? ¿Era para Halloween? ¿Y cuál es tu película de terror favorita? Mira, la primera vez que me disfrazé en mi vida fue de Spiderman, de pequeño, y me picaron unas orugas. No me lo pude quitar, así que imagínate. Me fui al médico y todo. Una locura. Y he vuelto a repetir de Spiderman. Y he vuelto porque ahora vengo de verdad. ¿La película de terror favorita? ¿La película de terror favorita? Me encanta el terror. Te diría Barbarian. Barbarian, pero por lo random que es y lo que me produzco en el corazón. Sí, Barbarian. O la de, ¿cómo se llama esta? Hereditary. Estas dos. Hoy día vienes con un conjunto. Cuenta. ¿Qué ha decidido vestirte así para hoy? Mira, podría hacerme el interesante, decir que me ha maquillado una maquilladora, pero me lo he hecho yo con un rotulador. Pero eso tiene mucho mérito, ¿ah? A ver, me lo podré quitar, ¿verdad? ¿Esto no? No, esto no. No, no, no. Si queda bien que te lo diga, lo he escrito yo. Pero me lo podré quitar el rotulador de la cara, ¿no? Es que claro, desde que… Permanente. ¿Qué dice el rotulador? Pone permanente, ¿no? Espero que no. Es que mira, yo no pinto con rotuladores desde que tengo 10 años. Entonces, claro, digo, voy a volver a mi infancia. Y mira. Tienes unas líneas más dedicadas, más firmes. Sí, me ha quedado bien. Sí. Yo pensaba, guau, esta noche le digo, de verdad, quien quiera, que le iba a decir una guarrada, pero con esta cara. Y también quiero preguntarte, que no se me escape, porque hablé con Félix sobre Furia. Es una de mis series esperadas del 2025, la serie que vamos a poder ver en Max y que estuvimos en la presentación gozándola de lo más loco con este cast fantástico. A ver, ¿qué se sabe? ¿Cuánto puedes contar también de Furia sin que después te echen la bronca feliz? Ya, es verdad. Siempre que estamos contigo, chivamos muchas cosas, te das cuenta. O sea, exclusivas. Estamos deseando que llegue la serie. Va a ser en 2025. No sabemos fecha. Que yo creo que Max no nos lo dice, porque claro, saben que lo vamos a chivar. Entonces no nos lo dice. Pero va a llegar en 2025 y vais a disfrutar mucho. Y la verdad es que creo que nunca había visto, porque claro, el guión es de Félix. Yo estoy de director 2, por fin. ¿No te parece lo más? Claro que sí, si ya me lo dijiste. Yo en plan, perdón, me encanta. Ya no soy solo una petarda, ¿vale? Televisiva. Una petarda. Aparte que tienes un cast, tío. Es que de verdad, tienes a todas las actrices que me encantan mucho. Pilar Castro, Candela Peña, Natalia Poza. Pilar Castro, Candela Peña, Natalia Poza, Cecilia Roth, Carmen Machi, Alberto San Juan, Claudia Salas. Bueno, hay de gente que... Todo España. Sí, 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 sí. Sí, no miento, no miento. Es que ha sido muy difícil reunir este casting. También hemos tenido que esperar para poder reunirlo. Pero tenéis unas ganas de que lo veáis. Y hay gente que sale en la serie que hace cameos. Si algunos los van a sorprender, que vais a decir, ¿eh? A ver cómo lo puedo decir para que lo entiendas pero no desvelar nada. Pista sellado. A ver. Pista. ¿Shalamán? No. Lo dejo ahí. Ok, vale, ya está. Lo dejo ahí. Porque no quiero que... ¿Has hecho demasiado? Bueno, vale. Hay cameos muy chulos. Guay, me quedo con eso. Oye, yo de verdad tengo muchas ganas de verla. Yo no te quiero quitar más tiempo porque tienes que ir para la alfombra. Cuéntame después cómo va a estar la fiesta y los disfraces, ¿ah? Quiero que pongas muchos stories, por favor, y haces todos, sobre todo, fotos con los disfraces más currados. Pero si total vas a ganar tú. O sea, por favor, que vete vea cámara. La estáis viendo. ¿Cómo no va a ganar Coco? De verdad que mucho curro, ¿ah? En disfraces. ¿Ves? ¿Ves? Un besito. Un besito enorme. O sea, me encantaría besar y todo, pero es que voy a manchar de rotulador. Primero, Marlene, ¿cómo suele celebrar Halloween? ¿Cómo? ¿Eres de las que suele celebrar Halloween cada año? Sí, porque fíjate, como es el día de los muertos, tienes que acordar de todo esto, o tu familiar, o las personas que has pedido en tu vida. Es una forma de olvidar las cosas malas, nos entretenemos a hacer el maquillaje, el disfraz, no sé qué, para no estar triste. Yo creo que es una versión más alegre que decir que es el día de los muertos, ¿sabes? Es el día de los años, de los seres que están a nuestro alrededor y los que nos protegen la vida, al final, tienen que estar con nosotros dando alegría. Y la última pregunta es, a ver, si recuerdas, ¿cuándo fue la primera vez que te disfrazaste y de quién? La primera vez que me disfrazé, yo creo que empecé a disfrazarme a los cinco años. ¿Te acuerdas? Yo me acordaba porque cada fiesta de Navidad yo me disfrazaba para esa limitación, para toda la familia, las abuelas y los abuelos. Y yo montaba siempre un show para la familia. Ya empezaba ya de show a los cinco años. Bueno, espero que pases una gran fiesta. Vas a ver muchos buenos disfraces, así que pásate la bomba. Pásate un buen jalo. Muchas gracias. Chao. Félix, te toca hacer jurado hoy. Hay muchos disfraces muy potentes, menos mal que este caballero no entra dentro, me ha dicho que no va a estar dentro de los que vienen. Pero, ¿cómo es para ti ejercer de jurado? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que lo del Día de Todos los Santos y la noche de Halloween siempre me ha fascinado especialmente. Toda la cultura mexicana, alrededor de la cultura de los muertos y todo eso. Yo soy canario. Los canarios tenemos también mucha cultura alrededor de los muertos, el Día de Todos los Santos y todo eso. No se ha celebrado, pero sí se ha vivido con mucha intensidad esta noche. Y es una noche también, lo de ser jurado de tema de disfraces y todo eso, es algo que me viene muy de cerca. Porque también en Canarias tenemos mucha tradición carnavalera. Yo fui muy carnavalero durante el tiempo en que viví en Canarias, hasta que me vine a vivir a Madrid. Yo me disfrazaba todos los años, además muchas veces, porque los carnavales duran tres semanas. O sea, que tenía como siempre tres o cuatro disfraces preparados cada año. Y lo he vivido con mucha intensidad, lo del carnaval y el disfraz. El disfraz es algo muy poderoso, porque es algo que te permite mostrar tu alter ego, reinventarte como ser humano y todo eso está bien. Es una noche de renacimiento. Yo a eso quiero preguntarte. ¿Recuerdas la primera vez que te disfrazaron? O quizás eras muy pequeño. ¿Y cuál fue el disfraz? Es que ¿sabes qué pasa? Que en Canarias todos los hombres nos disfrazamos de una manera, bueno, todos no, pero muchos, nos disfrazamos de una manera u otra de mujer, de mujer siempre. Están los hermanos con el uniforme del colegio de las hermanas, o con la bata de la madre, o con el traje de enfermera de su novia, o con no sé qué. Entonces siempre nos hemos vestido con la ropa de las mujeres de nuestras familias, de nuestras amigas, de no sé qué. Eso ha sido lo más común. Y imagínate, en el mundo gay, ya multiplícalo por diez todo eso. O sea, que siempre nos disfrazábamos de eso. Y la última pregunta. Ya estamos a nada de acabar el año dos meses para acabar 2024. Creo que 2025 es uno de los más esperados por tus proyectos, Furia, que estuvimos ahí presentes con este cast maravilloso que tienes. Entonces, todavía no se sabe, supongo, fecha, pero ¿cómo va todavía el rodaje? O ya terminó, porque tenemos un poquito... Hemos terminado de rodar, hemos terminado de montar, tenemos la serie montada. Estamos en mezcla de sonido y algunos VFX, efectos especiales. Bueno, los últimos detalles de la postproducción. La serie se va a estrenar a finales de la primavera porque, bueno, hay un calendario de estrenos para HBO Max que van ordenando sus estrenos a lo largo del calendario y nos tocan esas fechas. Estamos deseando porque la serie tiene poder, tiene poder. Yo creo que tiene mucho poder femenino y a mí me encanta porque tiene un pedazo de reparto increíble. Ya sabes que estuvimos ahí, así que tengo muchas ganas de verla. Quiero que ya pasen los meses para poder ver algo. Sí, yo espero, o sea, creo que vamos a hacer festivales antes, creo que vamos a hacer algún festival internacional entre marzo y abril y probablemente se vean imágenes antes del estreno. Yo estoy deseando compartirla. Sin duda, yo creo que es un trabajo maravilloso, Félix. Así que te dejo para que te prepares, tomes notas para esta gran fiesta de disfraces que va a ser y te espero verte después. Muchas gracias, muchas gracias. Me alegro mucho de verte siempre. Gracias. 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 Gracias.